Tati, a ver, abrimos el apetito para todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Ay, qué rico, ¿por qué? ¿De qué estamos hablando? Ustedes se preguntarán en casita. Ahí lo están viendo, nuestro querido Adrián Pérez se encuentra en el Mercado Central. ¿Para qué? Ya esta mañana realmente y a esta hora son un cuarto para las ocho, ¿no? Sí. Siete y cuarenta y cuatro aproximadamente de la mañana. Y es que a esta hora ya por ahí estamos viendo, ¿no? Qué desayunar, el cafecito pasado, pero sobre todo, ¿con qué lo acompañamos? ¿Con qué lo acompañarías tú, Pecherres? Con pancito, con un tamalito también, ¿no? Uy, qué rico. Con un tamalito así calientito, recién salidito. Mira, ya no vamos a hablar más porque yo quiero que nuestro querido Adrián Pérez nos cuente realmente cómo está todo el tema de la venta de tamales en el Mercado Central. Adrián, ¿cómo estás? Escuchamos, buenos días. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Feliz domingo para ustedes, para todos los televidentes que se conecten a esta hora de la mañana. Les cuento que estamos exactamente en el Mercado Central de Trujillo. Un punto que, como lo hemos dicho, en más de una oportunidad hay cantidad de puestos, hay variedad de desayunos que usted puede venir a degustar, sobre todo en estas mañanas un poco friolentas aquí en nuestra ciudad. Pero vamos a ver en este momento, vamos a conocer a una de las comerciantes de aquí, a una de las cocineras de este mercado que tiene más de 30 años en el puesto. Estamos hablando de la señora Juana Molina. ¿Qué vende ella? Preste mucha atención. Tamalitos para acompañar con su cafecito, con su pan. Buenos días, bienvenida a Sol TV. Lo que nos ha llamado la atención también es que usted tiene bastantes años aquí en el lugar y tiene bastante ecogida del público. Hace unos instantes hemos visto a los caballeros, han venido a desayunar. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, todo bien, gracias a Dios. También, hoy estamos domingo, ¿usted todos los días trabaja? Sí, no, sábado y domingo trabajo, más que aparte, claro que es poco. Perfecto. Estos ricos tamalitos tan tradicionales que forman parte del desayuno de cientos, de miles de trujillanos, ¿desde qué precio podemos encontrarlos y cuál es la variedad? Dos cincuenta, dos cincuenta y tres cincuenta. De tres cincuenta con pollo aceituna, con este dos cincuenta con pollito solo. Perfecto. ¿Y cuál se vende más o por igual? Igual, igual sale, sí. ¿Desde qué hora la podemos encontrar en este lugar? A las siete, desde las siete de la mañana. ¿Y a qué hora normalmente ya se terminan los tamalitos? A las diez o a las once más tardar, sí. ¿Cuántos tamales aproximadamente vende usted en los fines de semana? 150, a veces cien, creo que se vende como se vende. Ahora también pueden ser pedidos también. Claro, claro, ser pedidos un día, dos días antes de pasión. Perfecto, señora Juana. Vamos a conversar también con los clientes, con los caballeros que han venido esta mañana aquí al Mercado Central de Trujillo para poder degustar un rico desayuno. Caballero, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Sol TV. ¿Qué tal el desayuno, el tamalito? ¿Lo ha podido acompañar con ají tal vez? Sí, el tamalito bueno. Yo siempre vengo acá a comer porque ya vengo varios años comiendo los tamales y son deliciosos. Y lo preparan bien. Porque debido a otro sitio, no, quizás acá sí es lo mejor que hay en tamales. ¿Normalmente usted el tamalito con qué lo acompaña? ¿Quizá un café, pancito? A veces con una gaseosita, un café a veces solo, depende. ¿Usted pide uno de dos cincuenta o de tres cincuenta? Tres cincuenta. ¿Se va a comer otro también con solo? Uno para ir, de repente más tarde otro. ¿De repente va a llevar para la casa también? Sí, sí, sí. Para llevar, sí, siempre llevo. ¿Cuál sería la recomendación a quienes desean probar unos ricos tamales? ¿Dónde pueden encontrarlos aquí en general en el Mercado Central del Trujillo? Sí, acá en el Mercado Central, acá en la señora Juanita. Es mi comodidad, mi casera de tiempo ya. ¿Cuánto tiempo usted viene aquí y degusta la sazón de la señora Juana Molina? Sí, ya más de quince años ya. Tiempo ya. ¿Usted más de quince años viene a comer su tamal? Sí, siempre acá, siempre acá, sí. ¿Muy tempranito? Temprano, sí. De repente soy uno del primero, siempre vengo temprano. Prácticamente tradición, ¿usted los domingos viene ahí? El día que pueda, el día que pueda a veces, a veces vengo antes de tiempo, a veces los espero, no están los espero, hasta que viene y pido el tamal. Correcto, comiendo. ¿Cuál es su nombre? Jorge Chukipuama Ornea. Muy amable, señor Jorge. Al igual que el señor Jorge, como ven ustedes, ya están llegando, el público, ¿no? También... Adrián, bueno, ahí tenemos algunos pequeños problemas, pero ya no vamos a solucionar. La imagen se estabiliza en estos momentos. A ver, escucha. ¿Cuántos días está haciendo más frío? Hasta que hace frío. Estoy emocionado, en los últimos días se está haciendo más frío de lo habitual, los desayunos que salen un poquito más, quizás los tamales... Un poquito más salen los tamantranos. Adrián. Quería comentar un poquito acerca de la preparación. ¿Usted a qué hora se levanta y en qué consiste un poco, si nos puede contar, los insumos principales para elaborar los tamantranos? Todos los jóvenes. Primeramente yo pelo maíz, yo mismo lo preparo, los pelo maíz, los lavo, todo, todo, todo. ¿Cómo se llama ese maíz? ¿Un nombre particular? Amarillo. Y yo los pelos los lavo y los molinos. Adrián, ¿me escuchas? Motor. Preparación, me ando de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Me levanto a las 3 de la mañana, se va a escuchar. Sí, así es, Jonathan. ¿Cómo están, chicos? Y si tienen alguna consulta, vamos a dejarle en imágenes estos ricos tamales de la señora Juana. Adrián, sí, quería hacerte dos consultas. Bueno, en realidad, una. La primera, preguntarle a la señora, ahí que estamos apreciando su tamalito al costado, quizás, ¿cuántos tamales se ha comido una persona? Yo me comería dos, dos tamales. Pero quizás la señora pueda responder a esta pregunta curiosa. Así es. Bien, Jonathan, una curiosidad, como tú lo has dicho, un poco resaltante. Señorita Juana, le queremos preguntar, ¿hasta cuántos tamales se ha llegado a comer un comensal? Aquí alguien que viene y decide comerse uno, dos, tres, ¿cuántos tamales? Hay clientes que comen dos, tres tamales de 3.50. Hay señoras también comen dos de 3.50. Más pueden comer dos de 3.50. Más pueden comer dos, dos. Vamos a hacer lo regular que viene y se comen dos. Sí, más que llevan, dos. A ver, de repente, en alguna oportunidad le han pedido bastantes, quizás, para llevar, para la familia, ¿no? Llevan a veces 10, 15, 10, 5. Depende de la familia, ese joven, como quiera. Perfecto. Para puntualizar, ¿qué contiene un tamalito de 2.50, de 3.50? De 2.50 tiene un pedacito de pollo. El tamal de 3.50 tiene pollo, bebo, aceitun. Perfecto. Todos invitados, entonces, para que puedan desayunar aquí en este... Así es. Sí, bienvenido. Adrián. Adrián, ¿me escuchas? Hacemos un feliz domingo, muchas gracias. Adrián. Regresamos con ustedes, compañeros. Yo me voy a quedar aquí. No, 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 no. Comiendo uno, dos, hasta tres tamales. No, no, no te despidas. Adrián, por favor, no te despidas, no termines este enlace en vivo sin comprometerte en vivo y en directo. ¿Cuántos tamales vas a traer aquí para la producción, para Tati, para Walter, nuestro señor director, para quien te habla? Así es. Bueno, Jonathan, déjame decirte que aquí hay un olorcito bastante rico y peculiar que caracteriza a este tipo de tamalitos, ¿no? Entonces, chicos, espérenme, porque yo dentro de un rato regresamos al canal, estamos con Roger y vamos a llevarles unos tamalitos de la Sifuana. Vamos a traer el trujillo, así que la experiencia y la tato la van a poder probar en unos instantes, compañeros. Ojalá, pues, ojalá, Adrián, ya te comprometiste en vivo muchísimo. Permíteme, permíteme un segundo, este, ahí Jonathan nos está pidiendo cuánto nos puede dar para la producción, cuánto, una promoción nos puede dar, siento, para llevar ahí a la producción del canal. Claro. ¿Cuánto podría ser? ¿Cuántas son? Por mayores, es decir, ¿cuánto lo vende normalmente usted? Ah, lo puede dar a dos soles. ¿De qué número? De dos, de qué precio que eran, que se... Hay de dos cincuenta a tres cincuenta. De dos soles, cinco, por favor. Claro, un poquito menos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Vamos a aprovechar entonces, Jonathan, la promoción para poder llevarles a ustedes, compañeros, y que no se queden de las ganas de probar estos tamales aquí en el mercado. Regresamos con ustedes. Bien, te plineo, ¿ah? Te plineo, Adrián, diez soles ahí para que traigan cinco tamales acompañado de su cafecito. Muchas gracias, Adrián Pérez, por este enlace en vivo. Hemos abierto el apetito para todos ustedes. Y bueno, en este programa es muy variado. Vamos a tener marinera en vivo.